Hola, buenos días a todos y a todos. Con su permiso, gobernadora, licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del estado de Tlaxcala, maestro Pedro Aquino Alvarado, secretario de Medio Ambiente, muchas gracias por estar aquí hoy. Al ingeniero Peter Harmelin, director de la planta DBW Fiber Technologies, muchas gracias por la filtronía, Peter, y por recibirnos hoy aquí en tus instalaciones. Al licenciado Giovanni Montiel López, presidente municipal de Tetla, a todos los empresarios, compañeros de gabinete legal y ampliado, también a los delegados federales del sector ambiental que nos acompañan hoy, a todo mi equipo, también muchas gracias por estar aquí hoy. Desde la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Tlaxcala, trabajamos incasablemente para que cada vez más empresas y organismos públicos se sumen de manera voluntaria al cumplimiento de la normatividad ambiental. Nuestra misión es clara, proteger nuestro entorno y recursos naturales. Además, nos enorgullece poder reconocer a quienes no solo cumplen con estas normas, sino que van más allá, como lo hacemos a través de nuestras certificaciones. Hoy más que nunca, por instrucciones precisas de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellas, el gobierno de Tlaxcala demuestra su compromiso genuino con el medio ambiente. Estamos enfocados en un futuro sostenible, en garantizar nuestras acciones presentes, no comprometan las oportunidades de las generaciones futuras. Buscamos un equilibrio entre el crecimiento económico y el respeto del medio ambiente. Quiero aprovechar este espacio para informarle a la gobernadora que a través del programa de auditoría ambiental, hemos diseñado un programa accesible para empresas, industrias, organismos, tanto públicos como privados, para que puedan certificar su compromiso con el medio ambiente. Hasta el día de hoy hemos entregado 72 certificados. Además, hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico para difundir este programa. Cuidar el medio ambiente es prioridad para nuestro gobierno y acciones como esta tienen un impacto real. No solo contribuyen a prevenir y a reducir los efectos negativos sobre nuestro entorno, sino que también mejoran los procesos productivos. Hoy hago un llamado a las industrias certificadas y a las asociaciones empresariales presentes para que nos ayuden a difundir este programa. Por ello, es necesario que cuanto antes logremos que más empresas se sumen a la autorregulación. El objetivo de la Procuraduría nunca ha sido sancionar, sino que todos cumplan con las leyes ambientales y por ello creamos este programa para que se autorregulen. Las certificaciones que entregamos no solo son un reconocimiento, son la garantía de que estas empresas están operando de manera responsable, reduciendo sus residuos, sus emisiones y su impacto ambiental. Y al hacerlo, no solo cumplen con las normatividades estatales, sino que también adoptan prácticas que mejoran su desempeño y protegen su futuro. Sigamos juntos haciendo una nueva historia en el cuidado del medio ambiente en Tlaxcala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Procurador de Protección al Ambiente y los invitamos a tomar asiento ya que habremos de escuchar la intervención del Maestro Pedro Aquino Alvarado, Secretario de Medio Ambiente en el Estado. Muchas gracias. Con su permiso, Gobernadora. Yo quiero decirles, y no me canso de hacerlo, que en el Estado estamos escribiendo juntos una nueva historia en materia ambiental. Cuando se creó la Procuraduría de Protección al Ambiente, ya lo decía Iván, que tomó la palabra antes que su servidor, se buscaba una serie de políticas de protección ambiental en lo que él explicó claramente, que vayan de la mano el desarrollo económico con la protección al ambiente, lo que nosotros llamamos el desarrollo sostenible. Y lo que buscábamos era que estas políticas que ahora lleva la Procuraduría, Procuraduría que se creó en esta Administración, no fueran impositivas, que no se tratara de un mecanismo gubernamental que fuera perseguidor de aquellos que estaban incumpliendo, sino que en esta Procuraduría ambiental invitaran a todas las empresas, a todas las personas a cumplir con el medio ambiente. Porque el Gobierno del Estado, desde el aspecto ambiental, va en ese sentido, en que todos preservemos nuestro entorno y los recursos naturales, que los recuperemos, pero que eso no sea a través del terror, a través de algún aspecto de persecución, sino con la participación de todas y todos. Y en el camino, no solo no nos encontramos resistencia, sino que encontramos buena voluntad del sector empresarial, buena voluntad de las instituciones gubernamentales, de todos los órdenes de gobierno. Y precisamente la entrega de los certificados este día, lo que busca es reconocer que ustedes, más allá del discurso, más allá de lo que se pueda presumir ante los demás, con hechos nos están demostrando que es posible proteger al ambiente. Que en cada una de sus empresas, en cada una de sus instituciones públicas, ustedes están haciendo un esfuerzo mayor, porque igual que nosotros aman el medio ambiente del Estado, e igual que nosotros quieren que preservemos lo que nos hace ricos en grandeza verdaderamente, que son los recursos naturales y los ecosistemas de un territorio. Este evento trata de eso, por eso quise aprovechar el momento de las palabras para reconocer el esfuerzo que están haciendo, para agradecerles que nos han acompañado en este camino de buscar la protección ambiental, pero sobre todo para que hoy sea un día en el que podamos celebrar que ese esfuerzo valió la pena, que este documento que van a poder colgar en las paredes a la entrada de sus empresas, de sus instituciones públicas, de los organismos, va a dar cuenta de eso, el compromiso y el amor que tienen por este Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues en virtud de lo antes vertido por el Procurador de Protección al Ambiente, así como del Secretario del Medio Ambiente, le pedimos a nuestra Gobernadora si es tan amable en hacer la entrega de certificados de desarrollo sostenible por el bienestar a industrias, empresas y organismos industriales. Primeramente habremos de recibir, con un fuerte aplauso a la empresa, Bekemin S.A. de C.B. Muchas gracias a la empresa, Bekemin S.A. de C.B. Continuamos con la empresa, Adhesivos S.A. de C.B. Recibe el certificado, Kimberly Clark S.A. de C.B. De igual forma damos paso a la entrega, Agora Corporativo Empresarial, S.A. de C.B. Recibe de igual manera la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda. El aplauso para el Centro de Conciliación Laboral, Las Caras. de igual manera recibe ICATLAX Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Placar Damos paso a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente Gracias De la misma manera recibe la empresa anfitriona DM de Blue Fiber Technologies Vamos a dar paso a la entrega de constancias por haber completado el proceso de autorregulación Iniciemos con Atconis, S.A. de C.B. Galerías Tlaxcala De la misma manera recibe Distribuidora Liverpool, S.A. de C.B. Damos paso a la entrega a FUNERI S.A. de C.B. Y culminamos esta entrega con Global Flux Desde este lugar que se oiga fuerte el aplauso para todos quienes laboran en las industrias, empresas y organismos industriales Nos invitamos a tomar asuntos y contrabables Ya que a nombre de las empresas sabremos de escuchar la intervención del ingeniero Peter Hanerling Director de planta de la empresa DBW Fiber Technologies Buenas tardes Estimadas autoridades, compañeros empresarios, representantes de organismos públicos y medios de comunicación Es un honor para mí en representación de DBW estar presente en esta ceremonia tan importante Hoy no solo celebramos la entrega de certificados del programa de auditoría ambiental Sino también el compromiso conjunto de las empresas, industrias y organismos de Tlaxcala En la construcción de un futuro más sostenible Para nosotros en DBW este reconocimiento tiene un valor muy especial Nos recuerda que cada acción que tomamos en pro de la medio ambiente Es un paso hacia la consolidación de un modelo de desarrollo Más responsable y respetuoso con nuestro entorno El programa de auditoría ambiental nos ha permitido profundizar en esa responsabilidad Brindándonos una herramienta clave para mejorar nuestras prácticas Y garantizar que nuestras operaciones sean no solo productivas sino también sostenibles En DBW entendemos que nuestra labor no se limita a generar valor económico También tenemos la misión que contribuye positivamente al bienestar de la comunidad Y al cuidado del planeta Participar en este programa ha sido una oportunidad para replantear muchas de nuestras prácticas A través de las auditorías ambientales hemos implementado mejoras significativas En la eficiencia energética, la reducción de residuos y el manejo responsable de los recursos naturales El acompañamiento de expertos y la visión integral del programa nos ayudaron a identificar áreas Donde podíamos hacer más con menos Menos impacto ambiental y más innovación Además hemos constatado que estas mejoras no solo benefician al medio ambiente Sino que también optimizan nuestros procesos productivos generando ahorros y eficiencia Lo que finalmente fortalece nuestra competitividad En DBW siempre hemos creído que las empresas deben ser líderes en responsabilidad social Hoy más que nunca tenemos claro que el éxito de una industria no se mide solo en términos económicos Sino también en el impacto positivo que genera en su entorno Participar en el programa de auditoría ambiental no solo nos ha permitido cumplir con las normativas vigentes Sino también superar nuestras propias expectativas y asumir un liderazgo ambiental Que estamos orgullosos de compartir con nuestra comunidad empresarial Sabemos que el desarrollo económico de Tlaxcala es fundamental Pero debemos asegurarnos de que este crecimiento sea armónico con el entorno Las empresas que formamos parte de este programa estamos demostrando que es posible hacer negocios de manera responsable Que podemos ser agentes del cambio Y que al final la sostenibilidad no es un costo sino una inversión en el futuro En DBW consideramos que la sostenibilidad no es una meta de alcanzar Sino un camino que se recorre de manera constante Nuestro compromiso con el medio ambiente no termina aquí Sino que se fortalece con cada paso que damos Continuaremos buscando nuevas formas de innovar Reducir nuestro impacto y generar valor para todos nuestros grupos de interés Desde nuestros colaboradores hasta la sociedad en su conjunto Agradezco profundamente a las autoridades Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala Maestro Pedro Aquino Alvarado Secretario de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala Licenciado Iván García Juárez, Procurador de Protección al Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala Javier Novino Aquí lo tengo Pero agradecemos también a Javier Marroquín Aunque esté en otro lado Gracias, presidente municipal de Tlaxcala De la solidaridad Por brindarnos esta oportunidad de mejorar y por acompañarnos en este proceso Felicito también a las demás empresas y organismos que Como nosotros han asumido este desafío con responsabilidad y entusiasmo Juntos estamos construyendo un Tlaxcala más verde, más competitivo Y más comprometido con el bienestar de las futuras generaciones Sigamos avanzando Con la convicción de que cada acción cuenta Y que el futuro de nuestro Estado depende del compromiso que asumimos hoy Muchas gracias Aplausos Aplausos A todos los liderazgos empresariales que hoy nos acompañan A cada uno de ustedes por asumir una gran responsabilidad todos los días Una responsabilidad que se ha entendido compartida Y como ya lo comentaba mi secretario de Medio Ambiente Así como el Procurador del Medio Ambiente Que estamos preocupados en el gobierno por mejorar las condiciones ambientales Y este trabajo no lo hemos hecho solos Lo hemos hecho con la ayuda de los ciudadanos Con la ayuda de los empresarios Y muy lejos de pensar que era un tema para buscar alguna alternativa de ingresos Por ejemplo al gobierno Pues se ha demostrado que nuestra preocupación más grande es Que la gente esté bien Que trabajemos para seguir cuidando el medio ambiente Una de mis preocupaciones durante muchísimos años de mi vida Ha sido el tema de la insuficiencia renal Tlaxcala es primer lugar a nivel nacional Lamentablemente en casos de insuficiencia renal Y venimos trabajando muy de la mano Hoy ya construimos una clínica de hemodiálisis Somos el estado que más trasplantes ha logrado Tenemos la cifra récord en trasplantes Estamos trabajando con muchas clínicas Que entregan medicamentos gratuitos para que un diabético tenga mes con mes un medicamento Y no llegue a una afectación renal Estamos trabajando mucho en la prevención en las escuelas para que los jóvenes, los niños Se apliquen evaluaciones de laboratorios y podamos cuidar a nuestros jóvenes desde temprano Y así como eso muchas otras acciones Pero no queremos eso Queremos estar libres de enfermedades Hoy hemos trabajado mucho también en el tratamiento de agua Logramos ya que Tlaxcala esté entregando el 60% Hasta este momento de agua certificada, agua limpia en los hogares Que para mí eso es muy importante Y así como eso Hemos trabajado mucho en la concientización con los empresarios De cómo es importante que su agua esté tratada De todas las acciones que tenemos que hacer entre todos Para que esto no siga siendo lamentablemente una situación Vamos por mucho menos Hoy hemos trabajado mucho, mucho en este tema de medio ambiente Quiero reconocerles tanto a Iván García Porque se ha puesto también un interés genuino y especial A muchos de los temas que nos preocupan Hoy por ejemplo la laguna de Huitlapilco Que ya casi prácticamente estaba exenta Hoy podemos decir que hemos recuperado 18 kilómetros de esa laguna Y ha sido un gran trabajo de muchos Y entre ellos muchos ciudadanos Y eso es algo que nos motiva mucho a seguir luchando Gracias también a Pedro Aquino por su trabajo Tenemos un compromiso enorme Porque hoy tenemos cinco rellenos sanitarios Que se puede decir que son rellenos Pero son realmente tiraderos a cielo abierto Que tenemos que resolver Es un tema complicadísimo Porque para resolver eso se requiere más de 600 millones de pesos Para un Estado que es el Estado que tiene menos presupuesto Pero que estoy comprometida y estamos comprometidos a resolver Y antes de que yo me vaya Ese tema tiene que ser sido resuelto Gracias al presidente municipal A Giovanni Montiel También porque vamos a trabajar juntos Para que en Tetla podamos hacer muchas acciones En beneficio de la gente A los medios de comunicación A todos mi gratitud Nuevamente a las empresas A quienes me han dado su mano Quienes han caminado conmigo A las dependencias también del gobierno Que hoy están comprometidos Todos los días tenemos el compromiso De ir motivando a más y a más De motivar a un ciudadano más A una empresa más A un compañero más De tal manera que entre todos hagamos Que haya una nueva historia En el tema del medio ambiente Se ha hecho muchísimo Pero nos falta todavía mucho por hacer Sobre todo cuando dejemos de ver niños enfermos Podamos decir que habremos cumplido Lo habremos cumplido a Tlaxcala Así que esa es una gran tarea de todos Y yo les invito a que me sigan ayudando Agradecerles profundamente lo que han hecho hasta ahora Pero vamos por más A convencer a muchos más Para que seamos ejemplo también De que nos interesa Nos interesa mucho Y estamos preocupados Y ocupados en el medio ambiente De este gran estado Muchas gracias Y hacemos una atenta y cordial invitación A quienes recibieron sus certificados y constancias Y son tan amables en pasar al frente Por favor para tomarnos La fotografía oficial De esta entrega de certificados De auditoría ambiental Gracias Ahora si les permitimos Los que están tomando fotos De los públicos Toman asiento Para que los reporteros Que están por la parte de atrás ¡Gracias! ¡Gracias!